En otras informaciones, una comisión de médicos y enfermeras de salud de Chiclayo acordaron viajar a Lima para reunirse con el primer ministro Jude Simón y resolver su pliego de reclamos. El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud continúa en huelga. Esta vez las enfermeras se desplazaron por las principales calles de Chiclayo para exigir la anulación de la derogatoria de Directiva 002 y solicitar la implementación de equipos e insumos médicos a fin de realizar una adecuada labor asistencial. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Almanzor Aguinaga Senjo de E-Salud, Juan Cruz Venegas, indicó que esta medida de lucha es respaldada por el Cuerpo Médico, dado que la Directiva 002, además de atentar contra la Ley del Trabajo del Enfermero Peruano, también viola la Ley del Trabajo Médico. Estamos luchando contra la anulación de una Directiva 002 que vulnera aspectos importantes de la Ley del Trabajo Médico y de la Ley del Trabajo del Enfermero. Nosotros apoyamos esta medida que consideramos justa, porque también de alguna manera el trabajo médico, si bien es cierto a ellos totalmente les ha atacado esta Directiva, a nosotros nos ataca también. Por ejemplo, hay un equipo mínimo de guardia, por ejemplo, en el cual forma en el nivel 3 ese médico es el traumatólogo, y en esa Directiva lo soslayan. Una comisión de médicos y enfermeras viajarán a Lima a fin de dialogar con el primer ministro Yehude Simón Munaro y así encontrar solución a sus problemas. Las enfermeras aseguraron que si el gobierno central no soluciona sus demandas, entregarán los hospitales regionales al Ministerio Público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!